Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online en el cual os voy a enseñar cómo tener unos auriculares de piloto, de piloto de helicóptero o de avión sin necesidad de estar montado en el helicóptero o en el avión simplemente tendremos que coger un helicóptero como yo he hecho aquí, pues he llamado a Merriweather y pues me meto en el helicóptero, ahora mismo os voy a poner la cámara de dentro de la cabina para que veáis que tengo los cascos puestos, bueno aquí el cabrón de mi amigo Stratus coge y me saca del helicóptero, pues mira chaval, a tomar por culo, afuera como iba diciendo, toma, yo me he puesto los cascos dentro del helicóptero, así que bueno pues muchos de vosotros ya lo habéis visto los cascos y simplemente para dejaros los puestos fuera, porque ya sabéis que cuando salís del helicóptero o del avión pues se os quitan, tenéis que iros a inventario y poneros una gafa, pues bueno yo en mi caso ya tenía gafas yo veis que me la estoy cambiando, pero tenemos que dejarnos el select apretado con el menú de inventario y gafas ¿qué tenemos que hacer ahora? tenemos que irnos a online y tenemos que cambiar personajes ¿por qué? para que se bugue el juego y los cascos se queden puestos nos vamos a cambiar personajes y esto lo voy a poner a cámara rápida, ¿de acuerdo? como ya sabéis yo tengo dos personajes, pues volvemos a elegir el mismo personaje si tenéis uno no pasa nada, elegí ese mismo entonces yo esto, ya os digo, estamos en las nubes, yo lo pongo a cámara rápida para que se vea un poquito más corto y simplemente es eso, el truco es más sencillo, yo creo que esto es lo más sencillo que he subido al canal y bueno, como ya estáis viendo, se quedan aquí los auriculares y la verdad es que no quedan mal del todo, porque bueno, ya sabéis que muchas de las cosas que os ponéis os quitan el pelo y al final os quedáis calvos y todo eso, ¡tomas de la estaña! y al final pues eso, os quitan el pelo y os quedáis más feos que un ratón, ¿no? así que, no sé, esto a mí me mola bastante así que nada, pues quería compartirlo con vosotros ya sabéis, podéis decirme en los comentarios oye, pues tío, me gustaría ponerme no sé qué, me gustaría ponerme lo que sea y yo pues cojo, lo intento y si eso pues, si sale pues lo subo así que nada, pues espero que os haya gustado like favoritos si es así y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!